Laura Raffo se encuentra por estas horas definiendo su futuro político luego de que el viernes comunicara su alejamiento de la lista 71 del herrerismo por diferencias con el armado de la plancha al Senado. Según informó el diario El Observador, Laura Raffo mantiene contactos con el sector Espacio País integrado por la lista 40, Alianza Nacional, el grupo de los intendentes y el diputado Sebastián Andújar que acaba de dejar el herrerismo. Sin embargo, en este sector es difícil cumplir con la aspiración de Raffo de ser senadora ya que hay poco espacio en los primeros lugares de la lista debido a los acuerdos ya definidos a los que se definieron previamente. Por lo pronto hubo allí un planteo que dejó curiosidad el del senador suplente del Espacio 40, Sebastián Da Silva que iría en el cuarto lugar de la lista él habló públicamente y le ofreció a Laura Raffo el lugar que a él le correspondería. Pero veamos, ¿qué es lo que pasó? Laura Raffo aspiraba que en la lista al Senado de la 71 se lo ubicara como primer suplente de Luis Lacalle Pou que va a encabezar todas las planchas del Partido Nacional pero se sabe no asumirá su banca en el próximo periodo. Sin embargo, lo que se dispuso la semana pasada fue que ese lugar sea ocupado por el hoy senador Luis Alberto Heber. La decisión le fue comunicada a Raffo el martes en una reunión con Heber y con el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Justamente, hablando con la diaria el exmandatario justificó esta resolución basándose en la baja votación que Raffo tuvo en las elecciones internas y en la reciente salida de varios dirigentes del herrerismo hacia otros grupos. Raffo entiende que con esta decisión se está incumpliendo un acuerdo que, según Alega estaba cerrado desde el día en que presentó su precandidatura a la presidencia. En una carta que divulgó el viernes la economista le pidió a la 71 que ya no considere su nombre para integrar ninguna lista del sector en las próximas elecciones. En la nota afirmó que el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política. Defender estos principios fue, es y será siempre mi norte continuó diciendo. El economista agradeció profundamente las innumerables muestras de cariño y solidaridad que recibió en estas horas desde distintos rincones del país por parte de compañeros y amigos del sector del partido y de la política. Dijo además que continuará trabajando por los uruguayos. A la gente, el pueblo que anda y arde en la calle como decía Luis Alberto Herrera le aseguro que me encontrará trabajando por los uruguayos con actitud positiva y espíritu renovador como el primer día en que asumí este compromiso vital y político concluyó en su texto. Romina, saquémosle punta a esta situación que debe haber sorprendido a más de uno. Sí, puede haber sorprendido a más de uno. A ver, digamos que es un tema que explotó ahora pero que estaba pendiente desde las internas. Se veía venir. La pregunta en la noche del domingo de las elecciones internas una vez que se supo uno, que había ganado ampliamente Álvaro Delgado y dos, que la fórmula era Álvaro Delgado-Valere Ripoll la primera pregunta era bueno, y Laura Raffo qué hace de ahora en adelante, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, seguirá la política, no seguirá. Después, días después de la interna ella enseguida afirmó que efectivamente iba a seguir. Y bueno, ahí la pregunta enseguida era bueno, y ahora entonces en qué lugar queda dentro del herrerismo, ¿no? ¿Va a liderar? ¿Va a pasar a ser la renovación del herrerismo? ¿O no? ¿O no le darán ese lugar, ese protagonismo? ¿Cuál es, podríamos decir, una de las claves a tener en cuenta? Y bueno, en particular el resultado que el herrerismo obtuvo en las elecciones internas estamos hablando de unos 45.000 votos lo que hace prever, según los cálculos siempre electorales que se hacen en estos casos que se multiplican en general por dos, digamos, los votos que uno puede obtener en las elecciones nacionales que con esa cantidad de votos el herrerismo alcanzaría solo un lugar al Senado. Bueno, acá nos detenemos. Permitime que subraye. Este es el punto crítico, ¿no? Por acá pasa toda la discusión. La baja votación en las internas a partir de la cual se hace un cálculo en el sector de cómo le iría en el Senado. Y están pensando en que fíjense de lo que hablamos, ¿no? Este grupo fundamental en el Partido Nacional en las últimas décadas alcanzaría una banca nada más que una banca en el Senado. Entonces el punto es a quién le corresponde, quién va, ¿no? Quién va a esa banca segura, quién va en ese lugar de la lista. Exacto. Sí, bueno. Veamos, a ver, ¿qué está en el fondo un poco de esta situación? Yo le diría algo así como quién es la madre del borrego. A ver, hay dos lecturas. Raffo no prendió la ciudadanía y por eso obtuvo el resultado que obtuvo en las elecciones internas y eso es lo que le están cobrando, entre comillas. O también pagó las consecuencias de un sector muy golpeado, ¿no? Que un sector que enfrentó sobre todo en los últimos tiempos situaciones complicadas en dos figuras principales del herrerismo como es Gustavo Penadez, como era Gustavo Penadez y Luis Alberto Geber por el propio desgaste de su función, por los hechos después vinculados al pasaporte de Marcet. Digo esto porque la situación, claro, cambió respecto a cuando Laura Raffo se sumó al herrerismo y empezó a perfilarse como la precandidata que el sector quería impulsar, ¿no? Sí, a ver, tú lo que decís es el punto crítico acá es que el herrerismo votó mal en las internas. ¿Dónde está la causa, no? ¿La causa fue ella? Exacto. ¿Una candidata que no funcionó? ¿O la causa fue la situación del propio sector que arrastró una cantidad de problemas? Incluso el resultado, digamos, se ve desde dos puntos o hay dos lecturas, digamos. ¿Fue la mayor diferencia entre dos candidatos en las elecciones internas? Porque recordemos, tenemos casi 70% de Delgado y 19% de Raffo. ¿Fue efectivamente la mayor diferencia en la historia de dos candidatos? ¿O en realidad el porcentaje que obtuvo Laura Raffo ahí de ese 19% no estuvo tan mal comparado con porcentajes similares que se dieron, por ejemplo, con lo que obtuvo Jorge Larrañaga y Juan Sartori en las elecciones pasadas? En otro contexto, claramente, ¿no? Eso es un poco lo que está en debate dentro del herrerismo. Ahí decíamos, bueno, un tema es eso, el resultado de las elecciones internas y cómo incide eso a la hora de pensar esta próxima etapa de la campaña. En el herrerismo dicen, bueno, hay dos momentos diferentes. En las elecciones internas, digamos, se va de arriba para abajo, es decir, es mano el candidato y es el que marca la cancha. Ahora en esta etapa que es en las elecciones de octubre y donde se juegan el parlamento, es al revés, es manda la base y la estructura, digamos, hacia arriba y eso ordena, ¿no? Ahí hay un tema, entonces, el resultado de las elecciones que es uno de los factores que está presente. El propio viernes, a la salida de la reunión que mantuvo el herrerismo, el diputado blanco Rodrigo Blas dijo en rueda de prensa que también hasta la semana pasada la intención permanente del propio Heber fue que Raffo encabezara la lista del sector, pero que no fue posible convencer a los dirigentes de Montevideo y del interior de que eso era lo que había que hacer. En política hay que escuchar a la gente, explicó, y ahí estaba de manifiesto un poco eso otro que señalábamos temprano, ¿no? El otro factor. Sí, bueno, quien tenía que liderar entonces esa lista del Senado por el herrerismo era alguien con una impronta diferente o alguien que viene del herrerismo de toda la vida, ¿no? Como el propio Luis Alberto Heber. Pero acá de por medio también hay otras cosas que incluso se debatieron que fue un tema muy debatido durante la propia campaña hacia las elecciones internas de Laura Raffo. Que es una tensión que había permanentemente entre, digamos, la experiencia y el olfato político de la vieja guardia y Laura Raffo que venía de otro ámbito del sector privado con impulso renovador con asesores con un equipo joven que quería marcar como una impronta distinta y apuntaba más a otro tipo de comunicación incluso más jugada su buen desempeño en los medios de comunicación y también en redes sociales con documentos que aportaran ideas y bueno ahí había una vieja guardia del herrerismo digamos entre comillas que tenía cierta duda de si eso efectivamente era lo que se necesitaba y era la mejor estrategia de campaña y eso pesó a lo largo incluso de la propia campaña de Laura Raffo y cada vez que incluso marcaba en las encuestas mal o bien era un tema que se miraba bueno que era lo que estaba dando resultado porque de por medio estaba eso eran dos visiones distintas de bueno o la experiencia y el olfato político de antes o la renovación imprimirle un tinte diferente al sector le ofrecieron decíamos hoy ir de suplente de Heber también en un momento o sea no está bien no iba a encabezar no iba a estar en el lugar más destacado del herrenismo después del presidente Luis Lacalle Pau que va a encabezar todas las las listas pero pero le ofrecieron ir de suplente de Heber con la promesa de que en determinado momento Heber diera un paso al costado que estaba ya desgastado de la tarea parlamentaria y asumiera ella efectivamente y ahí lo manifiesta en su carta ¿no? bueno hizo pesar el acuerdo vale el acuerdo la palabra empeñada en política vale y eso ella va a entender es lo que le habían prometido cuando la fueron a buscar y le impulsaron su precandidatura y ella hizo pesar eso en relación a lo que podía ser ocupar un cargo después ¿no? quedarse tranquila con el cargo ¿qué pasa ahora? bueno efectivamente está conversando con otros sectores y se espera que haga un anuncio y por otro lado el herrerismo queda posicionado digamos con su figura histórica con Luis Alberto Heber encabezando esa lista y también en conversaciones con el sector de Sartori para lograr un acuerdo electoral pero digamos que el herrerismo como tal queda de vuelta con el liderazgo de Luis Alberto Heber y habrá que ver a ver ahí se juega un está qué tan gastado o no está efectivamente la figura de Luis Alberto Heber ya recordemos el sector como tal había avanzado después de las elecciones internas en superfilamiento ideológico ¿no? empezó a marcar esto de convertirse en la nueva derecha decía que el partido nacional estaba muy tirado hacia la hacia hacia el centro izquierda bueno y que la forma de repuntar la forma de volver a tomar las riendas era marcar claramente un perfil más de derecha y asociarse a lo que hoy se entendía por nueva derecha así que por ahí está planteado parte de la situación que quedó a raíz de estas novedades de estas últimas horas novedades 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 novedades